en el día de hoy es un open house que buscamos con el open house primero que nuestros padres de familia y nuestros clientes remotos que son los amigos de nuestros padres de familia y todos los que nos vengan acá a visitar en el día de hoy se lleven una imagen y un conocimiento y una información mucho más precisa de lo que es el Colegio Militar General Agustín Coasi y en esta actividad precisamente es como una radiografía de nuestro proceso educativo que nosotros lo consideramos integral. Es para nosotros una fiesta porque traer a un cliente a que conozca nuestro colegio para nosotros es muy alentador y precisamente como institución educativa privada nuestros padres de familia son nuestros clientes predilectos la existencia misma de nuestra institución obedece precisamente a la presencia de nuestros padres de familia y aquellos padres de familia que están buscando la oportunidad de un buen colegio precisamente de eso se trata de presentar nuestro colegio de informarles que es nuestro colegio verdaderamente como es nuestro proceso educativo Me he sentido muy bien en este Open House en el proyecto de conciencia ambiental nos han enseñado o pues me enseñan a ser responsable con el agua con el medio ambiente cuidarlo y no dañarlo El día de hoy el Open House me ha parecido muy chévere pues porque han habido más empresas que han querido participar porque pues he podido exponer hoy y pues en la materia de ciencias pues me gusta mucho pues porque a pesar de que aprendo en la aula también salimos afuera o jugamos para aprender en ciencias Somos una institución de carácter privado, mixta, nuestra misión va encaminada precisamente a la formación de nuestros líderes que sean unos líderes íntegros, que sean unos líderes competentes También está inmerso precisamente la cultura sobre el medio ambiente, está inmerso ahí en esos factores claves de éxito y en esa visión y misión lo que corresponde al bilingüismo Aquí abogamos precisamente por un aprendizaje de una segunda lengua y ese es uno de los aportes porque la educación es el principal camino del desarrollo de nuestro país Colegio Militar General Agustín Codaxi, Carrera 32, número 810, informes al 273-0945 o al 315-418-4312